Cuando solicitaba un permiso para hablar con un médico sobre un familiar enfermo de cáncer, un ciudadano fue víctima de los ladrones en una clínica de Teusaquillo. El robo incluso quedó registrado en video. Víctor Gordillo habló con el afectado. Víctor, buenas tardes. Sandra y televidentes, muy buenas tardes. Hablamos con Edir García Vía Telefónica, quien fue la persona que fue víctima del robo, y nos contó que le robaron su celular y su billetera. La situación en que su billetera estaba, su pase, estaba su tarjeta de profesional sobre enfermero, y estaban unos documentos que certifican que su mamá tiene esta penosa enfermedad. En video quedó registrado el robo a un usuario de una clínica del sector de Teusaquillo, cuando hacía fila para unos trámites médicos. El suceso se presentó el pasado lunes a las 12 y 38 de la tarde. Yo estaba ahí en plena recesión, estaba hablando con la señora trabajadora social, cuando mismo había una recesión, que se acercaron de la recepcionista a una señora, a pedir puesto a un lapicero. En el video se aprecia cuando una pareja simula hacer una diligencia, y un hombre de camiseta blanca aprovecha la multitud para sacarle al usuario sus pertenencias. Me estaban robando a mí en el bolso. Cuando venía a sacar los papeles de mi mamá, la cédula y todo, ya no tenía yo ni celular ni billetera. Se me robaron la licencia de conducción, la cédula, la tarjeta de enfermero, se me robaron el celular. De acuerdo con Edir García, la víctima, los dos supuestos delincuentes, quienes inicialmente intentaron saquear el bolso de la recepcionista, serían usuarios de la clínica porque estaban haciendo también fila para ingresar. Son usuarios de la clínica, sí señor, sí porque estaban adentro, y supuestamente la recepcionista adentro, adentro de los que son usuarios de la clínica, si necesitan hacer algún trámite, a nosotros no nos dejarán ingresar, y nosotros somos usuarios de la clínica, y les laburamos que estaban adentro. Estuvimos en el centro médico para conocer la opinión de los directores, sin embargo, un portavoz aseguró que el caso ya está en conocimiento del departamento jurídico. La víctima ya instauró la denuncia ante las autoridades, y espera que por medio del video se reconozca a los dos presuntos delincuentes para recuperar sus papeles. La víctima ya instauró la denuncia ante las autoridades,